Queríamos agradecerle la enorme tarea que están realizando, queremos ser prudentes, nos están llegando los primeros datos, pero estamos convencidos que tenemos que esperar a tener mejores, más resultados para poder tener datos concretos y poder tener respuestas concretas. Bueno, saludar, felicitar a nuestro pueblo, se consolida la democracia argentina, ha crecido el número de votantes respecto a la elección de las PASO. Felicitar también a todos los que trabajaron en esta elección, a las autoridades de mesa, a los fiscales, a todos los que de alguna u otra manera han participado. Y bueno, como decía Mica recién, con tranquilidad, es temprano, tenemos que esperar, estamos recibiendo información de nuestros fiscales, pero todavía es muy pronto, así que con tranquilidad celebrar esta jornada de fiesta democrática. Muchas gracias. 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 Gracias.